Parejas RCN Novelas presenta Mercedes Ramos y Benito Capote. Un amor que nace después de la Segunda Guerra Mundial. Usted no tiene ni idea de cuánto la amo. Tal vez no sea el momento, ¿cierto? Ella, la cucarachera. ¿Él? El cucarachero. Amenazados por el bogotazo. Todo quiere la capilla, buscara a Benito. Caribe. Se me vuelve loco. La presencia me destroza. Su única salida fue huir. Síguenos para conocer más parejas RCN Novelas. Amamos las historias. RCN Novelas.